ah es que estamos ahí este perrito candy mira 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 un perrito un perrito un perrito ojalá y no sabe se les cayó que es un perrito ah yo creo que ahí esta mi abuela a ver vamos a ver oh esto esta chido eso es como mi nombre citado mira candy Estamos al tiempo a ver un corte para tu lado Mira, ay es que mi mamá está sacando Hoy, mañana cumpliré 18 años de edad El domingo Ok, faltan días Que Candy Ay Candy, espérate, mira, mira, mira Mira Candy, no, no, no Mira chicos, tengo reloj Mira tengo reloj como pueden ver, esta está bueno enfocado así Tengo una de años de edad, mira, Candy preciosa, mira, te mira. Ya no me comentó, ya no dije nada. Ay, Dios mío, a verlo. Esto es una calle, pero mira, ahí está. Esto está ahí primero. Bueno, creo que es lo más, lo más épico. ¿Cómo ves, gordis? Es que como algo, a ver. Chicos, espera. Chicos, estamos en nuestra primera excusa. Aquí está. Pero mira. Oh, qué buena. Es que estamos en la mina. ¿Candy? Dios, ¿qué haces contigo? Ay, Dios mío. A ver, Doto. Ay, Dios, chicos, aquí está. Mira. Este es el sorprendente hombre araña. Igual, ahí es una manera. Mira. Se les tiene que enseñar. Este está ahí sorprendido. Es que no se puede conocer aquí, pero es el camión. Mira, mira, mira. Son niños ahí. Es que son niños. A ver. Ahí, chicos. Ay, bueno. O sea, primero le peleaba al niño. Ay, vamos. Ay, bueno. Ay, venimos. Bye. Ay. 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 Ay.